Oye, hablando de cosas raras, Raúl Araiza. Resulta que Raúl Araiza cometió un error en el programa de hoy. Al final, el programa hoy es un programa en vivo y eso te hace más complicado el margen de error, ¿no? Es decir, es difícil conducir un programa todos los días donde estés en directo. Y entonces resulta que Raúl, en lugar de dar el pésame a Erick Rubín por la muerte de su madre, que por supuesto también fue una noticia muy impactante esta semana, resulta que lo felicita. O sea, cometió ese error, cometió ese pequeño error y de verdad es muy peculiar, pero yo pienso que eso pasa mucho. Hay mucha gente que en ese tipo de situaciones se abruma mucho y no sabe qué decir. Y llegan a las funerarias y a mucha gente le habrá tocado que te dan el pésame, pero no te lo dan porque no le sale, pero es complejo. Es que, mira, yo te voy a decir lo que pasó. Sí. Es que hoy en día es muy común que cuando alguien trasciende el pésame sea, vamos a celebrar su vida y no su trascendida, no su muerte. Entonces lo que yo entendí con el negro Araiza es que lo que quiso decir es la felicito, la felicito por la vida que llevó. No, pero pues obviamente lo dijo con palabras rebuscadas, retorcidas y se entendió como que él te felicitó pues por la muerte de tu madre. Sí, porque el negro es este, aparte de repente se nos atora. Ajá. Se nos atora el negro Araiza, o sea, no, no es la primera vez que por ahí se atora en algo que quiere decir, pero no, no da el mensaje correcto. Es más sencillo dar el pésame. No, 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 hay que decir la vida, hay que celebrar su vida, no su muerte. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho, ¿no? Sí, sí es difícil. Ayer que justo yo platicaba con Mishrub Alcaba, me decía, yo soy de los que no sé qué hacer en un funeral y a veces ni siquiera quiero ir. Ajá. Y se me ha pasado que ni siquiera quiero ir al funeral porque me cuesta mucho trabajo y prefiero a lo mejor a las semanas o a los meses comunicarme con la persona. Este, pero también hay gente que lo toma muy a mal si tú no vas al funeral. Hay gente que dice, ¿por qué no vino? ¿No? Pues es que tú me decías, ¿no? Que te acuerdas quién estuvo ahí y quién no estuvo ahí. Sí, te acuerdas. Sí. Sobre todo cuando pasan estas cosas, sí, sí, sí tu mente lo guarda. O sea, para mí, yo te suero, por ejemplo, una de mis mejores amigas vive en la Ciudad de México. Ajá. Ella no pudo venir en el fallecimiento de mi abuela. Sí. Pero para mí fue muy importante ver que mandó a su mamá. Ah, bueno. Y entonces su mamá estuvo ahí un ratito consolándome. Y entonces dices, claro, o sea, se hizo presente a través de su mamá, ¿no? O sea, sí, 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 aunque la gente pueda decir es que no es importante. Yo creo que sí. Cuando eres alguien tan cercano, cuando es alguien con quien has compartido momentos alegres, como que esperas que tal vez en los momentos difíciles, ¿no? Y es algo que también no se olvida. Y yo te lo decía alguna vez, decía yo, es que tal persona, a lo mejor luego fue muy difícil nuestra relación amistosa. Pero yo no olvido lo que hizo en ese preciso momento. O sea, lo voy a agradecer eternamente. O sea, son de esos agradecimientos que no se van a borrar nunca. Y ocurre. Entonces, pues. A veces uno no sabe qué decirle al doliente. Dice Juanito Azeca. Pues a lo mejor nada más con tu presencia, ¿no? Sí, sí, o sea, no tratar de ser tan rebuscado. Una vez escuchaba a César Lozano, al doctor César Lozano, que tiene un programa de radio, y decía, a ver, ¿qué hay que hacer? Tratar de no ser, no lo pienses tanto, no seas tan rebuscado. A veces nomás llegas, abrazas. Estoy aquí para lo que se te ofrezca. Y con eso. Y ver sentado a ese ser ahí al lado tuyo, acompañándote, ya significa algo. Significa que no estás solo en ese momento tan triste, ¿no? Exacto. Ya significa, ya no, ya no, ya no es tan poderosa la palabra. Ajá. Son los hechos. La presencia. La presencia de la persona. Las suavecitas que llevas, el te puedo traer un cafecito. A esa. ¿Comiste? Claro. Sí, o sea, a mí me está, ese año me tocó acompañar a también a una gran amiga, que lamentablemente su papi trascendió. Y yo traté de, 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 de ver qué es lo que, en lo que yo la podía ayudar. Yo, yo decía, es que no está comiendo bien. ¿Qué quieres? Yo sé que cuidas mucho tu alimentación. ¿Qué quieres? ¿No? O sea, yo voy y te lo traigo. O sea, ese tipo de detalles son para, para tratar de, de aminorar y que al menos, pues al menos tenga un problema menos en ese momento. Pensar que voy a comer y dónde voy a conseguir la comida, ¿no? Mira, dice Bren, así le pasó al primo de un amigo. Iba muy nervioso porque siempre se ponía muy nervioso en funerales. Y cuando abrazó a la viuda le dijo, ¡Felicidades! Y hay gente que cuenta luego chistes, ¿no? Para, para, algún chiste que se le sale involuntariamente. En los funerales. Y pum, todo el mundo voltea como de, ¿es en serio? Es que los funerales son. Es en serio que está haciendo chiste esta persona aquí. Sí. No, sobre todo porque, pues, en los funerales mucha gente ni siquiera ha dormido, ¿no? Y cuando no has dormido, dices, cada tontería. ¿Se te cruzan los cables? Sí. Es normal, ¿no? Pero luego la gente es muy, castiga mucho. Creemos que, que todo tiene que ser súper solemne, que todo, pues, tiene que ser muy cuadrado. Y castiga mucho al que salga del cuadrado, ¿no? Y ese es un problema. Dice, Felipe, hola, Felipín. En mi rancho alguien quiso dar el pésame y al dar el abrazo le dijo al doliente muchos días de estos. Bueno, y fue un momento incómodo, pero se comprendió la situación. Es que se comprende, no podemos ser tan, ay, tan, tan severos, ¿no? Ajá. O sea, ni modo. O sea, en el caso del negro, como dices tú, se le mezcló lo que quería decir y terminó diciendo otra cosa. Celebrando la vida. Vas a ver que cuando, si dé a la explicación o le pregúntame a decir, lo que quise decir es que quería celebrar su vida. Pues sí. O algo así. Exacto. En el funeral de mi bisabuelo, puro chiste, dice Sophie. Ya ves, te digo. Y a veces los nervios hacen eso, ¿no? Ajá. Los nervios hacen que la gente empiece a decir alguna tontería. Es que es normal, ¿no? Yo creo que no podemos ser tan castigados los que en ocasiones pueden decir algo inapropiado, ¿no? Nah, pues es que los funerales. Tú te robaste unas flores. No, yo que me robé nada. ¿Qué me andas levantando? Todo mundo lo sabe aquí. Si son parte de este canal, saben perfectamente que Jesús y Barra Félix se llevó el dinero de un arreglo de flores. Sí. Sí, es cierto. Pero tenía 15 años. ¿Y eso qué? ¿Esa es tu excusa? Sí. Pero si tú dices que a los 15 años tú ya traías auto, tú ya eras el Juan Camanei de la Colonia. Mira, mi tío no necesitaba tantas flores. No las merecía. No las leo. Dice el Demasiado, yo ya tengo puesta María Isabel ya para darle play a la película. Ok, gracias el Demasiado. Oye, como dicen aquí, hay gente que luego la felicitas por su cumple y te responde felicidades, ¿no? Ajá. A mí me ha pasado también que te dicen cuando vienen los de Uber que te dicen provecho. Dices tú, igualmente. Dices tú, pues si nomás el que voy a comer soy yo. ¿Cuál igualmente? Ridícule. ¿No? Es que se te salen cosas que luego son muy absurdas, pero bueno. Sí.